Hoy vuelvo por fin, otra vez a tu lado Feliz como nunca, con ansias de hogar Los chicos ya saben qué es lo que ha pasado Y ahora hay un padre que puede demostrar, mirá Qué regalos compré para todos Juguetes y ropa, también un licor Y un pelo de novia lindo como el cielo Pues sé que la nena la tiene su amor Mirá, nuestros cachorros como ayer Mirá, cómo me abrazan otra vez Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor Y en esa desnudez me habrán llamado con su llanto Hoy tengo la dicha de mi hogar Y sé que vos sufriste más que yo Vení, poné la mesa y escondése en lacrimones Nos llores, volvamos a empezar Con sombras de cárcel, la vez es pecado Si acaso la cárcel lo pudo lavar Los jueces de mármol nunca comprendieron Que a veces la vida te obliga a matar Es dichoso el que puede vivir sin rencones Dichoso el que un día aprendió a perdonar a mí Me perdieron falsos y traidores Y solo hay un Dios que me puede fijar Mirá, nuestros cachorros como ayer Mirá, cómo me abrazan otra vez Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor Y en esa desnudez me habrán llamado con su llanto Hoy tengo la dicha de mi hogar Y sé que vos sufriste más que yo Vení, poné la mesa y escondése en lacrimones Nos llores, nos llores, volvamos a empezar Nos llores, volvamos a empezar